La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Y acá hay muchos estudiosos del pensamiento del doctor Dussel Además forma parte de la currícula habitual Que damos en nuestras materias de Historia de la Filosofía Argentina Historia de la Filosofía Latinoamericana Así que saben que nació en La Paz Y de ese pueblo, frontero, ¿verdad? En nuestra provincia Vino a estudiar a esta facultad Donde exitosamente egresó Y marchó a Europa a continuar sus estudios Cuando volvió a la Argentina Volvió a Mendoza en 1968 Para enseñar ética De ahí en más Comenzó a desplegar su trabajo Un trabajo intelectual con mucha fuerza Si bien ya venía, por supuesto, con sus doctorados Y con todo el esfuerzo previo Pero en 1973 Comenzaron a precipitarse los problemas nuestros Y fue objeto de un atentado Con una bomba De tal manera que en 1975 Debió marchar al exilio No queremos recordar demasiado esa etapa Pero sí hay que decirla A partir de allí se instaló en México Y realizó una carrera tan brillante Que es conocido mundialmente Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México Y en la Universidad Autónoma de México ¿Verdad? En la UAM De manera que sabemos que él ha prodigado su tarea En distintos niveles Como escritor, como pensador Como docente Como brillante conferencista Como amigo de la gente Especialmente de la gente joven Y aquí es manifiesto El público joven que tenemos Los no tan jóvenes también Ha recibido ya honores suficientes Por su trayectoria Y es doctor honoris causa De distintas universidades Y la semana próxima Va a recibir el doctorado honoris causa De la Universidad de Buenos Aires Con lo cual Creo que podemos darle un aplauso Como público En la Universidad de Buenos Aires Bien, yo creo que nada mejor Que escucharlo al doctor entonces Quien nos va a brindar su palabra Y Enrique No sé si vendrán preguntas después Bueno, vamos a poner un tiempo Un poco acotado Después que termine Para que ustedes puedan formularle preguntas Entonces con ustedes El doctor Enrique Dussel Gracias Siempre que me toca hablar aquí Pues es muy emotivo el momento Porque soy un mendocino Por ahí En el exilio Y no puedo ocultarlo en todas partes Y a mí mismo yo me siento en Mendoza Pero por avatares de la historia Que ustedes también conocen Pero que no ha sido tanto había estudiada Pues toda una generación de profesores De esta facultad Fuimos expulsados de ella Y de manera muy dura Y yo creo que injusta Y entonces creo que hay que hacer la historia Y todavía no se ha hecho bien Cuando uno en Alemania Sabe que la escuela de Frankfurt Se tuvo que dispersar por el mundo Y unos terminaron en California Y otros en otras partes Y el pobre Walter Benjamin Ya no sabiendo comunir de los nazis Se fue a Francia Y cuando quiso pasar a España No lo dejaron pasar Y al fin se suicidó Pues sí, hasta eso tuvo la escuela de Frankfurt Bueno, nosotros hemos tenido cosas más graves todavía Pero no se han recordado Entonces le pido a los jóvenes Que tienen que hacer trabajos Para que no se pierda la memoria Para que se sepa el equipo Que hubo en esta facultad Hace pocos años Hace cinco Estuvieron muchos de ellos Los que habían sido profesores Y algunos dijeron Que profesores tenían Algunos de ellos Algunos de ellos Que se yo Pasó al exilio a Canadá Y se transformó después En presidente De la asociación filosófica de Canadá De todo el país Y Carlos Bazán Miembro De la asociación De Tomás de Aquino En todo el mundo Y tenemos gente Que ya se nos van muriendo Ferrari Pues ya se nos fue Estando en Francia Y hay otros Entonces a los jóvenes Le diría Habría que hacer un trabajo Filosófico E histórico De esa generación Que quizás sea la primer generación En la historia argentina Que fueron perseguidos Por su pensamiento Y ninguna universidad En el país Buenos Aires Córdoba Rosario Comagüe Y lo que sea Sufrió tanto como esta Porque el porcentaje De los profesores Fue muy alto De los que echaron Y no solo echaron A los profesores Echaron a alumnos Que no podían entrar A la facultad Si no tenían El carnet renovado Y los que no tenían El carnet renovado Dejaron a ser alumnos Hemos vivido Situaciones Durísimas Y de los que fueron Se fueron Algunos Alguna vez dijo Uy la pasaron bien No Algunos 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 han pasado muy mal Bueno Otros mucho más Como nuestro Pues Mauricio López Que fue mi profesor De introducción a la filosofía Pues él murió En la tortura En manos de los marinos En Bahía Blanca ¿No? Así que tenemos mártires Y alumnos Igual Susana Bermejilla La mataron a palos Y apareció en una sequía Tirada muerta Hemos vivido momentos Trágicos Pero si no los recordamos Se olvidan Y entonces No cobran Sentido histórico Hay que recordarlo Los europeos Los alemanes Recordaron su historia No tenemos que hacerlo También Así que Esto es una exigencia Pero le decía Emotivamente Uno Sufre mucho Porque Volver a lo propio Sabiendo que no está Es duro Es muy duro A veces yo ponía por ahí Nació en La Paz Mendoza Entonces Después me ponían Bolivia Y entonces ya Mis pobres paseños Ya no puse más nunca La Paz Porque era muy pequeña Y nadie lo conocía Pero yo me sentía Muy paseño En el sentido de Vivir en un pequeño Poblito Ahí nací De a caballo Con calles de tierra Con el oro al mosto En las acequias Barrosas Del agua Que llegaba Desde la cordillera Ya casi en San Luis Entonces Cuando después Me ha tocado Estar en España La Mancha Y estar en Israel En los desiertos Yo dije Yo nací en el desierto En un desierto Paseño Que se parece un poco Al desierto De los grandes Pastores Que construyeron Grandes visiones Del mundo Pero no quiero Seguir Movilizando Mi sistema límbico Como dicen Los neurólogos Que es el sistema emotivo Y no el neocortical Que es el intelectual Y quiero tratar De un tema Muy concreto En el que he dedicado Los últimos años Es la filosofía política En América Latina Pero no solo eso Sino que Quiero empezar Aún Por un horizonte Desde el cual Se debe Plantear El desde dónde Quiero yo hacer La filosofía política O decir Dónde me tengo Que situar Para ver la realidad Y aunque no parezca Para saber Dónde estoy situado Tengo que hacer Toda la historia Universal Del nuevo Y entonces A veces Cuando estaba Hace poco Con una cátera Albertus Magnus En Colonia En Alemania El profesor Que me invitó A la cátera Me dijo Usted utiliza Mucho la historia Digo sí Porque los europeos Se montan Sobre la ya construida En cambio Nosotros latinoamericanos No podemos Montarnos sobre ella Porque es una historia ajena Y entonces Tenemos que rehacer La nuestra Y por eso Si yo no Reconstruyo mi historia Usted no sabe Quién soy En cambio Yo sé quién es usted Porque ya Lo estudié Hasta con el librito No sé si se conocerá Todavía De un tal Astolfi Todos nosotros Lo estudiamos En el colegio secundario Voy a empezar A hablar de Astolfi ¿Sabes? He dado conferencias En muchas partes del mundo Pero tantas que En el Asia Desde Filipinas Hasta Pekín Tailandia Muchos cursos En la India También en el Cairo En distintos países africanos También Kenia En fin Casi todos los países europeos En Alemania Más de 30 universidades Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos Casi 30 estados Y en América Latina En todos los países Y siempre hice una pregunta Y la voy a hacer de nuevo ahora ¿Quién estudió La historia universal? La historia universal Sino con aquella Periodización Que es La historia antigua La historia medieval Y la historia moderna Y la historia moderna Levante la mano aquí Alguien que estudió La historia universal Con otro esquema Nadie Usted sabe que no Levantó la mano Ningún indio En Madurai Ningún africano En Kenia Ningún profesor En cualquiera Nunca nadie Levantó la mano Todos estaban Con la misma Periodización Es universal Y es tan científica Que los alemanes Tienen una ciencia Que se llama De Altersonswissenschaften Que significa Las ciencias De la antigüedad Y si yo le dijese Así En cotidiano Mendocino Que es una estupidez Que la inventaron Los románticos Hace dos siglos Y con lo cual Nos hicieron creer Que la historia Eran ellos Y nosotros No existimos En esa historia ¿Dónde estoy yo En la antigüedad? No estoy En ningún lado Ni como latinoamericano Hay que decir De mendocino Pero yo estoy En la historia universal Si sé estudiarla Porque por un payata Llega a un camino Del inca Y eso es historia mundial Pero hay que saberla situar Entonces Y después La antigüedad Walter Benjamin Decía yo esta mañana En su tesis doctoral Sobre el concepto De crítica En el romanticismo Alemán Cita un texto De Novalis Un romántico alemán Los románticos Estuvieron allá Por 1790 1810 En Alemania Schlegel Schiller Novalis Y el mismo Hegel ¿No? Romanticismo Y entonces Cita Walter Benjamin También un sexto Un texto De Novalis Que dice Nosotros inventamos La antigüedad La inventamos En la mitad Del siglo XVIII La cultura clásica Era el Egipto No era Grecia Pero en Berlín Se reformó La universidad Los hermanos Humboldt Y otra gente Y entonces Pusieron a Grecia En el centro De la historia Vindelman Escribió El arte griego Yo estudiaba En Bellas Artes A los 12 años Yo a veces Veo niños De 12 años Y digo Están jugando al fútbol Pero yo en Mendoza Estudiaba en Bellas Artes Y agarraba El libro de Pelluán Historia Mundial Del arte Y estudiaba Todo el arte En Mendoza A los 12 y 13 Años Y cuando llegaba A ver las etuatuas Griegas Las primeras Estaban muy paraditos Así Hieráticos Parecían egipcios Pero no eran egipcios Eran griegos Inventaron a Grecia Como el centro Y dijeron La filosofía Nació en Grecia Porque era la primer Tesis De la Universidad De Berlín Herodoto Platón Aristóteles Dijeron Nuestra filosofía Nació en Egipto Estaban equivocados Estaban equivocados No eran románticos Y había surgido 3000 años antes Que Aristóteles Los textos más antiguos De lo que se llama La filosofía de Memphis Son en el año 3000 antes La era común Y Aristóteles Está en el cuarto Quinto siglo Que es Que de Memphis Y los textos Primeros filosóficos Egipcios A Aristóteles Había más siglos Que de Aristóteles A mí Porque solamente Hay 24 siglos De yo Con Aristóteles Pero había 26 siglos De los textos de Memphis Con respecto a Aristóteles Inventaron A Grecia Y era un milagro No debía nada A nadie Sino que los griegos Comenzaron la historia Y entonces Se empezó a fraguar La idea de antigüedad Claro En la idea de antigüedad ¿Quién la expone? El primero que les pone Toda hecha No fueron los franceses Montecu Voltaire Los que hicieron La revolución francesa La que pone La primera gran visión Del mundo Según los románticos Es Hegel Entonces Hegel En la filosofía del derecho Muestra como el espíritu Comienza Y entonces Por eso necesito Un poco del pizarrón Para que ustedes lo vean Con los ojos Porque Funciona el otro No sé ¿Se escucha? No No A ver Se escucha Fácil Bueno Mejor Hegel en la filosofía del derecho pero no solo, en su estética hace lo mismo hace la filosofía de la historia universal lo hace la historia de la filosofía todos los libros de Hegel son históricos menos la lógica pero entonces dice la historia empieza en el oriente y empieza por China y después pasa a la India y la libertad se va creciendo va a Persa y después de los persas a los griegos y después se culminan en los romanos y entonces dice Hegel la historia va del este hacia el oeste y Europa es el centro y el fin de la historia universal del centro de Belgesiste y entonces ven ustedes este movimiento yo llegué cuando tomé mi barco en 1957 hace muchos años no se escucha que está ahora no, entonces voy a usar esto aunque sea más y menos mire salí con un barco de Buenos Aires porque atravesé cuatro veces y llegamos a este video y había estudiado griego latino y filosofía con pasión y todo y llegamos a este video y dije ¿qué puedo decirle un multivideo? nada al día siguiente llegamos a Santos afro cafeciño después llegué al río iba subiendo mi cólera llegué a Recife digo yo no conozco América Latina ¿cómo puede ser? que él me enseñaron mis maestros crucé el océano y llegué a Dakar era el África un olor distinto gente África ¿qué puedo decir el África? al otro día llegué a Casablanca estaba en el mundo árabe estaba en el Asia y cuando llegué a Portugal vi la ciudad de Ligua piedras una cosa digo yo no soy europeo ¿qué seré yo? y no estaba en esta historia Astorfi no me había puesto en ningún lado entonces escribí un articulito sobre una generación silenciosa y callada pero lo peor no es esto sino que después que lo que viene la edad media y la edad media como si el hombre lo indica está en el medio en el medio de la antigüedad y la modernidad ¿y qué es la modernidad? pues la historia de Europa y cómo se define geográfica y temporalmente por ejemplo Habermas o Toulmin o los grandes actuales aún dice la modernidad nace en el renacimiento crece en la reforma luterana en la ilustración francesa y en el parlamentarismo ingleso ven ustedes que sigue la geografía y el tiempo va de Italia a Alemania Francia a Inglaterra a ustedes les será muy natural pero a mí no porque donde está España no existe y América Latina menos entonces estamos fuera de la historia universal en esa historia entonces mi objeción fue ¿quiénes somos? y ¿cómo situar América Latina en la historia universal? para aprender quién soy y entonces era necesario rehacer todo esto además la edad media es la edad oscura ¿para quién? para los europeos ¿por qué? y porque mire si ustedes se sitúan en la cultura árabe los árabes están en Marruecos y tienen ahí hablaré enseguida de ellos una ciudad de 400.000 habitantes con las primeras universidades en el siglo IX cuatro siglos antes que la Universidad de Boloña que es la primera en Europa cuatro siglos antes y después tenemos que ir al Egipto Fatimita y ahí está la gran universidad también desde el siglo IX pero ¿qué decir Bagdad? donde en el siglo X está la matemática mundial nuestros números son arábigos el álgebra el álgebra el álgebra pues el nombre del matemático de Bagdad y después tenemos que seguir hasta hasta Afganistán y tenemos que llegar a la India y la Indochina y hasta Filipinas y todo eso árabe y todo eso o mejor dicho musulmán ellos no estuvieron nunca en la Edad Media no había feudalismo para ellos el feudalismo vale para Europa y no hay ningún otro lugar feudal más que Europa y creemos que es una categoría universal entonces todo lo que dice esa esa historia la antigüedad de la Media y Moderna es una invención ideológica no hay ningún fundamento científico y sin embargo los historiadores lo hacen y más se dedican y hay medievalistas voy a explicar en cinco minutos otra visión porque cuando pienso en política y en filosofía política me pongo a hacer la historia de la política y creí que iba a ser chico porque la historia de mi ética tenía como 90 páginas y me salió un libro como 700 páginas que se llama Política de la Liberación Historia Mundial y Crítica entonces hice una historia de la política mundial pero con otro esquema porque me interesa no estudiar la historia sino desde dónde me voy a situar en esa historia mundial para como filósofo pensar la política hoy en el 2000 en el 2005 porque lo mío en el 2004 no se puede escribir porque parte de 2005 parte de la revolución de Evo Morales en Bolivia y la de Hugo Chávez en Venezuela entonces parto de hechos muy actuales y de ahí construyo una filosofía política pero en un horizonte mundial y entonces no puedo estar contando con lo que me dicen los europeos los mejores políticos y los filósofos Ubadiu Agamben Habermas Carl Schmitt y lo que ustedes quieran no me sirven porque ellos están en su eurocentrismo porque todo lo interpretan desde Europa en esa historia yo no existo y si la enseño enseño que no existo y si en la facultad se enseña porque es la que se enseña se enseña a los alumnos que no existen y entonces es trágico porque entonces somos como alienados mentales en el sentido propio de la palabra porque estamos en otro árbol y no en nuestro entonces ¿cómo podría ser otra historia? va a ir muy rápido pero va a ser distinto a eso va a ser ¿cuáles son las culturas más antiguas urbanas que conoce por ahora la humanidad? podría haber otras pero por ahora no conocemos así que parto de ellas es al sur del Turquía hay ciudades que hacen estaban ya organizadas 6.000 años antes de la era común y la Mesopotamia esta triste Mesopotamia donde los bárbaros del siglo XXI han destruido hay que ser muy bárbaros para destruir Bagdad Bagdad es una ciudad sagrada si ustedes sumaran Londres Berlín y Roma tendrían Bagdad y Bagdad fue el centro de la cultura universal unía China con por Kabul la India y Bizancio y de ahí salían todas las caravanas y era la ciudad de la ciencia de la astronomía de la matemática de Aristóteles porque ellos tuvieron Aristóteles mucho antes que en París en el siglo XIII etc. y los bárbaros del siglo XXI han destruido Bagdad total han hecho ceniza eso es un crimen insoportable y bien en esas regiones donde estuvieron las más antiguas ciudades neolíticas en la Mesopotamia entonces si hiciéramos una historia de otra manera diríamos aquí entre Grecia helenística y Persia estaría la Mesopotamia y entonces ahí tendríamos que comenzar a hacer la historia y encontramos cosas ya políticamente fundamentales porque los más antiguos códigos que conoce la humanidad de derecho son los mesopotámicos y en el 2500 había grandes códigos y después de Amurabi es el punto de partida casi de los códigos de todo el antiguo continente entonces Amurabi dice he hecho justicia con la viuda el huérfano y el pobre ahí yo ya tengo las categorías fundamentales en mi política ya porque está el sistema el que fuera el político y el que está fuera de él y el dominado es un pobre económicamente hablando el rico y el pobre he hecho justicia con el pobre bueno mi política va a funcionar con categorías de Amurabi o es decir no es nada nuevo tiene 3700 años de antigüedad y ha sufrido muchas culturas en el camino y muchas fetichizaciones entonces voy a tomar elementos de la mesopotamia para rehacer una política pero desde América Latina ¿no? y no voy a explicar esto porque sería un semestre esto dura muchísimo pero después lo que sigue es Egipto y Egipto ya en el 3000 años antes de la era común se organizan las primeras dinastías nosotros tenemos enorme cantidad de elementos de Egipto también de la mesopotamia tenemos la semana de 7 días y no sabemos qué mesopotamia y qué hablar tenemos ahí empieza el pensamiento semita y ahí va a ir el pueblo de Israel en el cautiverio y bueno cualquier campesino tiene elementos mesopotámicos sin saberlo por una larga tradición religiosa pero de Egipto más todavía el gran dios de los egipcios se llamaba Osiris y Osiris era el dios de la resurrección es un mito pero un mito es un relato racional en base a símbolos y aquí está una hermenéutica y entonces Osiris le pregunta al muerto qué has hecho de bueno y el muerto le dice en el capítulo 125 del libro de los muertos miren qué texto más extraño di de comer al apriento di de ver al sediento di de vestir al desnudo y una barca al peregrino eso suena a algunos otros textos ese texto tiene 5000 años de antigüedad y es una ética y una política materialista comer es un criterio ético y político si la gente tiene hambre dice Aristóteles no puede haber ciudad por eso es la revolución agrícola y el pastoreo para tener alimentos y que exista la polis la ciudad si no como no puedo ser vivo pero ahí tengo un criterio ético dar de comer es bueno y entonces dar de beber es bueno vestir es bueno pero qué significa vestir conservar la temperatura qué significa beber pues no morirse deshidratarse en el desierto tiene que ver con la vida es una ética de la vida es una política de la vida entonces ahí tengo el principio normativo de todas políticas futuras hasta el presente entonces de Egipto ya tengo elementos fundamentales esto después va a pasar al cristianismo y después va a llegar a Carlos Marx y Carlos Marx va a decir las cuatro necesidades fundamentales del ser humano son comer la calefacción el vestir y la casa y yo esta mañana decía pues no puso beber porque en Alemania uno se está más bien inundado de agua y beber está fácil pero en el desierto como en Egipto beber es importante si no uno se muere de sed entonces Marx en vez de usar beber puso calefacción porque en Alemania se mueren de frío entonces cambió la necesidad y entonces pero que ética más extraña una ética que ponga la corporalidad como criterio ético es extraordinario eso es materialismo eso es lo que Walter Benjamin va a llamar el mesianismo materialista y eso va a ser lo profundamente ético y actual y se emita del pensamiento de Carlos Marx que me pusieron un panfleto cuando me pusieron la bomba en mi casa y me hicieron un hueco y tiraron mis libros afuera pusieron un panfleto y dijeron por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista y yo ni sabía conocía el marxismo en esa época era para insultarme ¿no? después si lo he conocido y entonces digo oh es un pensamiento que habla del espíritu humano pero sería muy largo ejemplos y después ya no puedo ir hacia el oeste como dice Hegel me tengo que ir a la India porque ahí vienen las invasiones arias y vienen dos mil años y estoy hablando de miles acá estamos cinco mil años antes de la era común aquí estamos menos tres mil años aquí dos mil años antes son las las invasiones de los arios y el Rick Veda y los grandes un pan y chat y todo y después recién viene la la China el 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 libro de los de los de los cambios el I Ching es un libro extraordinario porque ni siquiera exige la escritura son ocho cuadrado por lado que hacen 64 y los bolivianos tienen otro que es 7x7 y lo mismo así que hay conexiones pero y tiene 64 símbolos que tienen nombres y que les permite pensar toda la realidad ya mil años antes de la era común pero después yo tengo que usar el Pacífico y eso no lo hizo Hegel ni lo hizo Astolfi los seres el Homo Sapiens pasó por Berin hace unos 30 mil años y al mismo tiempo llegó a Europa pues sí que el Homo Sapiens no llegó antes que América más o menos en la misma época y se destruyó a los Neander tal que era el Homo que había allá y entonces encuentro el mundo amerindio pero mesoamericano del Teotihuacán una ciudad de 100 mil habitantes en el año 300 después de la era común de la gran cultura tolteca donde hay todo un canon visión del mundo y un imperio de millones de personas ya en América y luego entonces los Incas y ahí entonces llegó Andoza porque había un camino del India y un un puente del Inca y yo en Upayata haciendo subiendo a 6 mil metros a los 12 años llegué al San Bernardo y llegué a Plata en mi juventud aquí en esta provincia y entonces en un momento en Upayata uno ve una línea y dice mira era el camino del Inca y no creció más el pasto como se decía de Atila entonces ya hasta Mendoza cobra lugar en la historia universal la historia fue del oeste hacia el este señor Hegel el Neolítico a la inversa que usted dijo y además el Pacífico fue el centro nuestro el centro cultural fue el Pacífico mire en Chile abajo están los mapuches y ellos acaupolicanos estudié yo en la escuela primaria aquí en Mendoza era aquel joven que tuvo un tronco y para luchar contra los españoles tres noches estuvo aguantando el tronco y lo nombraron un jefe del ejército mapuche y luchó contra los españoles y después cuando lo agarraron le hicieron pasar una lanza del medio de su cuerpo él era un toqui pues en una sesión que había en Australia en New Zealand en Auckland fui al museo entonces había un museo de los maoris y ahí entonces había una piedra y decía del toqui la misma institución con el mismo nombre era una institución guerrera surgida en Samoa unos habían ido hacia Australia y otros habían venido a América el Pacífico era nuestro lugar de conexión en el Pacífico sacar la lengua era el saludo sagrado desde adentro hacia afuera y en la piedra del sol de México cuatro edades del mundo la quinta edad del mundo es la huichilopostli y huichilopostli está sacando la lengua es un signo polinésico entonces el Pacífico era el lugar de conexión de nuestra cultura por eso nuestras culturas estuvieran todas sobre el Pacífico y no sobre el Atlántico entonces yo ya situé América dentro de la historia universal y ya sé quién soy nuestros indígenas son el extremo oriente del extremo oriente y son asiáticos en todo en raza lengua cultura claro algunos vienen de por acá y algunos se fueron a Indochina y otros a América y llegaron a Panamá entonces tengo un amigo cuna en Panamá dice yo estudiaba en Roma y como era un estudiante pues tenía que se iba a las fiestas patrias de Indochina en Roma porque el día de las fiestas patrias se comía mejor y este estudiante le venía bien entonces él llegaba a la embajada de Tailandia sin poder entender nada pero tenía una carraja que nadie lo podía distinguir y entonces entraba comía y todo y después salía dice para los de Indochina yo era un indochino y era un cuna venido de Panamá e Indochina ¿por qué? y porque ciertamente surgió el mismo lugar y uno se fue para el este y el otro para el otro esta es la primera historia no es la antigüedad sino que es la segunda fui más rápido ahora es que en el Gobi o es decir en el norte de la China medio parecido a Mendoza un desierto ahí se domesticó el caballo entonces seis mil años antes la era común la gente del desierto bajaba hacia China iba hacia la India pero dando vuelta y movilizó a los pueblos los germanos eran movidos por los los de Gobi y también los esquimales tienen un pie en el Asia todavía en Siberia y un pie en Canadá son los últimos venidos la invasión a América no me hablen el descubrimiento de América en 1492 empezó la invasión de América y el 12 de octubre es un triste día que nos invadieron si es que me siento americano ahora si me siento europeo pues descubrí América pero ellos descubren todo y no se dan cuenta que ya había sido descubierto o los indios eran parte del panorama entre las palmeras eran animales ahí que estaban por casualidad como dice Hegel Hegel dice tenían grandes ciudades pero inspirándose en otro autor dice lo cual demuestra que no eran simplemente simios y entonces las grandes culturas americanas pues no demostraban un gran desarrollo humano para ellos Jerby tiene un libro fantástico porque sabe que para ellos y Hegel también los ríos americanos eran todavía salvajes no habían terminado de cavar sus cauces las hojas de los árboles eran bárbaros por eso eran tan grandes claro en el Caribe entonces los europeos veían que sus hojitas eran chiquitas y otras tan grandes entonces los animales eran bárbaros una cosa fantástica este autor tiene un todo lo que decían aquella gente del eurocentrismo hasta los vegetales y animales estaban más desarrollados en Europa para reírse bueno yo di mis clases en Frankfurt y la gente se reía de Hegel y entonces un profesor de la India me dijo profesor usted ha hecho reírse la gente en Alemania de Hegel que bueno fueron los grandes invasores que organizaron los primeros grandes imperios es para mí la segunda etapa la primera la que ya dije entonces están los chuechí que llegan a la India están los arios después están los persas los medos los griegos los itálicos los germanos todos estos son indoeuropeos y a caballo con el hierro cuando yo llegué a por ejemplo a Lima y vi la estatua de Pizarro está ahí Pizarro con un caballo y todo acorrazado con un arma de hierro un indoeuropeo puede decir surgió allá y llegó después hasta nosotros pero fue una larga historia entonces los griegos son un pueblo indoeuropeo y yo puedo estudiar la antropología ellos eran dualistas prácticamente todos había un alma y había un cuerpo y como dice Plotino el cuerpo es el origen del mal ho protón cacón ho protón cacón yo escribo en griego porque lo estudié aquí en Mendoza el pecado original es de Plotino no tiene nada que ver con el pensamiento judío ni cristiano ni bíblico eso es una confusión el pecado original es tener un cuerpo y hay que liberarse del cuerpo para que el alma vuelva a difundirse en un universo entonces son dualistas son aristócratas y en fin de los griegos no tengo el gran concepto que se tenía en la facultad sino más bien un concepto bastante negativo esto las grandes invasiones hacen el imperio persa el imperio herenístico el imperio romano los imperios de la india y también de alguna manera los chinos entonces sería la segunda gran etapa la tercera gran etapa de la historia universal para mí es la expansión semita o es decir entre el egipto y la mesopotamia está la gran península arábiga de ahí hubo una explosión de pueblos los acadios los húmedos después babilonia babilonia está a 60 kilómetros de bagrat y es aquella babilonia y después de ahí sale unas tribus palestinas son los hebreos que son llevados en cautiverio a babilonia y entonces escriben un libro muy importante que se va a llamar el tanaj el tanaj en hebreo entonces en la facultad ya no me enseñaban el hebreo entonces me lo tuve que hacer solo después de mi doctorado en España de filosofía en el año 59 me fui dos años a Israel y ahí estudié el hebreo trabajé de mis manos fui carpintero en un pueblito chiquito como La Paz se llamaba Nazaret pues fui carpintero en Nazaret y tengo el martillo Nazaret y en la sinagoga de Nazaret un tal fundador de cristianismo habría el texto de Isaías 61 1 y dijo el Espíritu el Señor me ha consagrado para dar una nueva buena a los pobres a Navin los pobres de Hammurabi y de ahí voy a empezar a descubrir el tema del pobre cuando descubre el tema del pobre Marx va a estar muy interesante porque nadie lo había pensado nadie y cuando digo nadie es nadie pues si ningún marxista había descubierto que para Marx en los Grundris el comienzo del capital es posesor del dinero y otro que no tiene nada ni medios de producción ni instrumentos ni nada porque es un campesino que viene del campo y lo único que puede hacer es vender su carnalidad no su cuerpo porque el pensamiento del pueblo semista que después se va a hacer cristiano una parte y van a ser los árabes los musulmanes que van a entonces llegar desde Marruecos en el Atlántico hasta Filipinas la isla de Mindanao en el Pacífico y va a ser la única cultura universal en lo que llamamos la edad media porque ¿qué es la edad media? la edad media es el enclaustramiento de Europa del 623 hasta el 1492 porque los árabes se expandieron ocuparon todo el norte de África que era cristiano ocuparon el imperio bizantino y pusieron en jaque a Viena y de Viena a Granada quedaron 70 millones de habitantes en la edad media que no más que vale para lo europeo la China tenía 150 millones siempre dos y tres veces más que Europa la China estaba mucho más avanzado hasta 1830 la China empezó la revolución industrial la China descubrió el papel en el siglo VI en el VIII la imprenta en el IX tenía papel moneda mil años antes que Europa la China está mucho más avanzada que Europa y ¿qué decir los árabes? la filosofía europea empezó en el siglo XIII en París en París ¿de dónde vino? los griegos heredaron su cultura ¿a quiénes? a los bizantinos y a mí nadie me había enseñado que era Bizancio ni el imperio bizantino ni nada es muy importante porque Venecia era bizantina y la política moderna sale de Venecia que es bizantina ahí es donde empieza la política moderna Venecia y Génova son dos ciudades bizantinas de Europa y son justo las más avanzadas de lo que se llama Renacimiento no son latinas son bizantinas y entonces la filosofía de Bizancio pasó a los árabes y en Alepo en el año 800 al Kindi comenzó a usar Aristóteles y a desarrollar la ciencia empírica en el año 800 estaba Carlos Martel ahí en Francia y era un bárbaro no sabía nada tenía un una biblioteca con 80 manuscritos y en cambio Avicena en lo que hoy es una de las repúblicas de la ex Unión Soviética pues tenía había una biblioteca de 800.000 manuscritos y entonces los árabes eran los herederos de Aristóteles y de la ciencia de la matemática de la astronomía de la medicina y de todo y de ahí pasó al Cairo y de ahí pasó a Marruecos y de ahí pasó a Córdoba el Califato y ahí se tradujo al latín y llevó a París Aristóteles pero después cinco siglos del mundo árabe ¿no? entonces Europa medieval estaba atrasada y era feudal pero los árabes eran urbanos mercantiles matemáticos matemáticos astrónomos nunca tuvieron ningún feudo y además estaba en todo el mundo esa es la tercera época de la historia mundial yo estoy hablando en latín si hubieran llegado los árabes a París en el 736 que estaban a 150 hasta Poatier llegaron los árabes si hubieran llegado a París Amdoulila estaría hablando yo ahora y seríamos maometanos y no cristianos voy a decir habían ocupado todo el mundo conocido tercera época ven que no necesito la edad media porque eso es una anécdota europea que no tiene ningún significado y el de Imperio Otomano lo tenía completamente cerrado Europa y por eso es la oscura porque no podían comunicarse con nada y además el Mediterráneo España Italia Grecia Turquía etcétera el Mediterráneo para comunicarse con el Oriente tenía que hacerlo por Italia entonces Italia era la conexión del norte de Europa con el sur de Europa y aquí el Atlántico estaba cerrado entonces por eso Roma era el centro y el norte de Europa tenía que comunicarse con el sur y por ejemplo un veneciano Marco Polo uno llegó a la China campeón olímpico pero de Bagdad salían todos los años cientos de caravanas con miles de camellos que iban hasta Pekín y a todos lados y los Marco Polo sería uno polizontes que se unían a sus caravanas y llegaban a las ciudades de la China y había barrios barrios judíos y barrios bizantinos y barrios cristianos pero arios entonces Bagdad era el centro se fundó en el 756 hasta que lo tomaron los turcos y fue 500 años Bagdad centro del sistema de España hasta China Bagdad tanto como lo que vamos a llamar modernidad entonces después viene ¿qué es la modernidad? y ahora tenemos que criticar los postmodernos la modernidad para mí no es como dice Habermas renacimiento la reforma la ilustración del parlamento inglés no la modernidad comienza con el salida de Europa del enclaustramiento árabe o es decir Europa tenía aquí a los otomanos que estaban sitiando a Viena hasta el 1688 y en enero de 1492 los reyes católicos recuperan Granada que en enero de ese año todavía el 1 primero de enero era árabe todavía entonces recuperan esto y Portugal se había lanzado hacia el sur había tocado un poco el África había llegado hasta Ceilán hasta el Japón pero era por en el esquema conocido mientras que Colón se lanzó al Atlántico parece que Colón tenía un mapa y Enrique Martellus está en el Vaticano un mapa donde al sur de la China hay una gran península la cuarta península del Asia que era la península arábiga en cualquier lugar la India la Indo-China y después lo que se llamaba el Golfo Máximo y venía una península al sur de la China Colón entonces pensó que podía llegar atravesando el Atlántico y efectivamente atravesó el Atlántico y llegó al Caribe pero él pensó entonces que había un hueco acá que era el Caribe y entonces le escribe al rey de España he llegado a la tierra del Gran Can los canos los canatos eran los príncipes de la Siberia y Colón que estaba en el Caribe se creyó que había llegado junto a los canes en el primer viaje en el segundo en el tercero en 1503 en el cuarto viaje llega a Panamá y sabe que hay el Mar del Sur y entonces escriben en el jornal de de abordo estamos a 10 días de navegación del Ganges o es decir que Colón creía que estaba en la península sur de la China y una vueltita estaba en la India o es decir Colón no descubrió América estuvo siempre en la Asia siempre Américo Vespucci salió hacia el sur de la gran península y llegó al Ecuador y dijo vaya está más grande que lo que yo pensaba y seguió y llegó hasta la Patagonia porque vio esos patones que había de los pobres indígenas que se cubrían sus pies con cueros y entonces le llamó Patagonia y dijo un mundo nuevo América no era una península más grande que lo que se pensaba no descubrió América tampoco América Vespucci pero en 1507 miren que notable Valde Valde C. Müller un alemán y estaba dando yo esta conferencia en Freiburg y me dijeron miren la casa de C. Müller está aquí a 50 metros era un cura que le gustaba la cartografía y vivió en Freiburg Alemania junto al Rind él había comprado mapas en Venecia eran mapas chinos y entonces él dibuja en 1507 una península al sur de la China dibuja dibuja todo el África y es el primer dibujo de América del Norte pero sin itmo de Panamá y América del Sur con la costa del Pacífico y del Atlántico de nuestro continente cuando Magallanes no había descubierto el Estrecho Magallanes estaba dibujado por el cartógrafo alemán ¿de dónde sacó? mapas chinos la China había descubierto todo el mundo desde el comienzo del siglo XV todo el mundo Australia inclusive y las islas del sur del Océano Índico y habían dibujado las costas del Polo Sur y mapeaban toda la Patagonia de las islas Malvinas mapas chinos voy a decir ni descubrieron América los europeos es para un poco romper el esquema ahora ¿qué significa? la modernidad es justamente la salida del enclaustramiento europeo pero yo pensaba que entonces desde ese momento como dice Wallerstein va a surgir el sistema mundo no van a pasar tres siglos y España no va a lograr salir de un capitalismo mercantil sino que en el siglo XVIII va a estar la revolución industrial que ya no la va a hacer España pasa por haberla hecho Inglaterra hay un libro de John Hopson que es profesor actualmente en Sheffield en Inglaterra que se llama la tecnología de la revolución industrial en Inglaterra y muestra que toda la tecnología es china y en Sheffield que se instalaron las primeras grandes fábricas de acero la instalaron ingenieros chinos entonces tenemos que hacer una historia de la tecnología y de la revolución industrial y de todo de otra manera y aquí justamente ahora se estudia el origen de la revolución industrial en el Yangtze después hubo una crisis espantosa y la China se vino abajo pero mucho después y la vuelta de la China a la presencia no es un milagro ha estado un siglo y medio fuera de circulación y vuelve pero ha sido durante un milenio el centro de la ciencia y la tecnología hay que ver los ocho tomos de NITAM sobre historia de la ciencia y la tecnología en China esto a mi me sirve la China para destruir ese eurocentrismo entonces la modernidad es la apuesta del Atlántico no como el Pacífico prehispánico sino que ahora el Atlántico está donde lo colocamos casi siempre al oeste de Europa y al este de América y eso fue centro hasta casi ahora el Pacífico vuelve a ser ahora el centro entonces ¿qué es la modernidad? es la salida de Europa del enclautramiento árabe y la creación de cuatro cosas simultáneamente por una parte el colonialismo ninguna cultura había tenido eso el colonialismo el capitalismo porque va a ser la acumulación originaria de nuestra plata en el siglo XVI solamente la mina de Potosí salió 20.000 toneladas de plata y fue la acumulación originaria y al mismo tiempo entonces es el eurocentrismo como ideología entonces tenemos que ligar modernidad con capitalismo con colonialismo y con eurocentrismo y entonces puedo empezar a estudiar la filosofía moderna Hobbes Hume Kant Hegel hasta Habermann y todos tienen la visión eurocéntrica desconocen la periferia y entonces en mi libro yo sigo la historia y ya tomo la historia latinoamericana hasta las revoluciones actuales que no puedo seguir paso a paso porque ya me hice demasiado largo y descubro al fin cuál va a ser el punto de vista que voy a tener tomar va a ser desde estas últimas revoluciones desde la crisis del neoliberalismo para poder poner una fecha 1994 cuando el zapatismo va a decir ellos dicen que los que mandan mandan mandando pero entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo y luego Evo Morales dice yo ejerzo un poder obediencial entonces empiezo a construir una política teniendo en cuenta la historia mundial y que encuentro encuentro que en la modernidad el poder político que es aquello que tiñe el campo político yo tendría que borrar todo a ver si me ayuda ¿tienes un algo para borrar? hay que borrar eso muy bien hacer una filosofía política supone situarse desde el mundo colonial negado por esa historia pero negado también por la filosofía política europea en donde el poder se define como dominación y eso lo piensa Hobbes y Hume y lo piensa a Kalen y lo piensa el anarquismo y lo piensa Max Weber es uno de los mejores dice el poder político es una dominación legítima ante obedientes lo cual es casi contradictorio porque si hay dominación no puede ser legítimo porque legítimo es convicción subjetiva entonces ¿cómo voy a tener convicción subjetiva de que me domine alguien? pero de todas maneras es dominación ante obedientes y en cambio Evo Morales dice yo ejerzo un poder obediencial o es decir que el presidente de una república es obediente al pueblo y no el pueblo obediente al presidente y además Evo Morales un indígena después 500 años de la conquista o es decir que pum da vuelta la historia y empezar de nuevo estamos a 500 años de la conquista con un presidente indígena que está ejerciendo el poder de otra manera y que podrá tener errores y podrá ser derrocado y todo porque la historia sigue y la política es compleja pero ya tenemos otra visión de las cosas entonces el lugar de enunciación decimos unos colegas en este en este giro descolonizador epistemológico le llamamos así a la historia literatura filosofía sociología todas las ciencias sociales de que dejen de ser entre nosotros colonizadas por las ciencias sociales europeos norteamericanas entonces cuando yo voy a Estados Unidos a Europa y demás cuando muestra esta visión hace cuatro meses lo expuse en Berlín como a cien doctorandos cuando vieron eso casi se caen del asiento nunca lo habían escuchado y quedaron entusiasmo el profesor el profesor el maestro de Habermas me dijo nunca había visto esta historia así es algo completamente inaudito para los europeos una visión completamente distinta de la historia entonces hay que empezar a definir de otra manera todas las grandes categorías de la filosofía política y me tengo que enfrentar entonces a los grandes filósofos actuales a Carl Schmitt que es uno de los grandes de la filosofía política y después a partir de él pues que se yo a Batiu o en la escuela francesa o a Gamben los italianos o los alemanes con el mismo Carl Schmitt y hasta con Walter Benjamin que fue crítico no fue eurocéntrico porque tu escuché unas clases de Lehmann pero no logró rearmar todo desde un eurocentrismo Marx fue eurocéntrico y solo cuando publicó el primer tomo del capital y tomó contacto con los populistas rusos empezó a sospechar que el primer tomo del capital era eurocéntrico y cuando se tradujo al francés le puso una frase esto es válido para la Europa occidental nada más no era ni válido para la Europa oriental que decir para la India o para Brasil no era entonces se le armó un problema y no pudo publicar ni el segundo ni el tercer tomo entonces el tema del eurocentrismo es muy profundo y hay que construir otra filosofía política y es lo que empiezo a hacer o es que no empiezo he escrito primero el primero es una historia mundial y crítica y termino con mi historia de la política en América Latina con las revoluciones tales como la de Evo Morales o Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa y otras que estamos viviendo con las cuales tengo contacto y personal es decir he discutido con Hugo Chávez he dado una conferencia y estaba al lado mío y después la comentó dos horas yo hablé media hora y en todo pero con mucha inteligencia porque es un hombre que lee y lee las cosas son libros duros y los explicó a la gente porque en la televisión una vez me lo encontré con el invito en la mano y dice hoy vamos a hablar de política como dice Furano de tal y me nombra y y entonces empezó a explicarlo y lo hizo bastante bien algunos errores que tengo que comentárselo cuando les cuente de nuevo pero es una historia pero después empieza la segunda parte es una arquitectónica que serían el sistema de las categorías de una filosofía política crítica de la filosofía política burguesa de Hobbes a Habermas entonces ahí es donde empieza la discusión y sería bueno que pudiese yo decirles algo les voy a decir algunas ideas del segundo tomo y esto está sintetizado en un libro pequeñito se llama 20 tesis de política que son tesis y como es chiquito está más fácil de traducir y ha salido en inglés y va a salir en francés en alemán italiano portugués y otras lenguas porque es un libro hasta pakistán ha salido porque habla de cosas muy actuales las categorías son más o menos los siguientes en el marxismo se habla distancias que decían hay tres instancias la económica es infraestructural y la política y la ideología son superestructural eso nunca lo dijo Marx nunca lo dijo apenas en un libro que se llama Surcritica en el año 59 tres líneas pero no escribe ni media página sobre eso no es una categoría marxista para marx lo infraestructural en serio es la vida la vida humana entonces ahí coincide con el pensamiento semita o sea lo que yo encuentro en Marx es un judío y entonces todo lo que yo he trabajado sobre el pensamiento judío se lo aplico y sale perfecto porque él era de una familia Marx, Levi Rabino entría su abuelo era Rabino su tío era Rabino y una anécdota una anécdota mi bisabuelo era un socialista alemán y llegó a Buenos Aires era un Tischler que significa evanista era de la primera internacional eso me lo contó una tía no mi padre que era un miembro del partido homócrata nada que ver con lo que estoy contando pero un hombre que estaba con la gente pobre y contaminaba la huella seguía a caballo atendiendo a la gente allá por la paz era un gran médico pero el bisabuelo que era un carpintero que llegó de Alemania le puso a su primer hijo Carlos Carlos y al segundo hijo Heinrich Enrique y por eso me llamo Enrique soy cuarto y mi hijo quinto mi bisabuelo es porque había un tal Karl Heinrich Marx y el bisabuelo le puso a sus hijos ese nombre interesante pero de todas maneras Marx piensa en categorías hebreas no en categorías griegas en el manuscrito 44 muestra que el ser humano son necesidades y tiene estómago tiene corazón tiene piernas o es decir lo describe por miembros y no por el cuerpo y el alma y para Marx lo fundamental es la vida y la muestra y por eso el trabajo vivo es la categoría fundamental es la corporalidad viviente y tiene necesidades como Osiris como el fundador de cristianismo necesidad y la necesidad constituyen las cosas como valor de uso si tienen propiedades y después el valor es objetivación de vida y después eso cuando lo cambio por otra mercancía tiene valor de cambio y va demostrando un horizonte sistemático económico con lo cual muestra que el capital es un robo y eso lo estamos viendo más que nunca y sobre todo el nivel del capital financiero que está ahora ya destruyendo hasta Europa y ahora sí ya la están sintiendo y entonces están repensando qué pasa ¿no? lo mismo hay que hacer en la filosofía política ¿cuál es la categoría fundamental que empieza a construir todas? entonces yo digo es el concepto de poder político pero hay que demostrar que el poder no es dominación como piensa el pensamiento moderno europeo y aún de izquierda anarquista y hasta marxista sino que hay que dar un sentido positivo del poder porque si es dominación y yo soy un sindicalista y me meto en política pues me voy a meter a dominar la gente entonces la política queda invalidada si es dominación hay que dar una visión positiva cuando puse eso yo en Big Anton estaba Wallerstein y otra gente de izquierda me llaman medio feo y se nos pone entonces usted demostrar que el poder es positivo sí pero tengo que definirlo de otra manera entonces la categoría fundamental es el poder político pero lo defino con tres determinaciones usando las categorías de Hegel determinaciones voy a ir muy rápido pero son las tesis del librito pero no es moderno no tiene nada que ver con Hobbes Hume etcétera es ya otra filosofía tres determinaciones tiene el poder político una dos tres la primera desde Schopenhauer le llamo voluntad de vida contra la voluntad de poder de Nietzsche y de Heidegger y de mucha gente voluntad de poder yo tengo voluntad de poder y el otro tiene una voluntad impotente de dominado voluntad de vida en cambio es querer vivir y el querer vivir es la voluntad querer vivir es la fuerza del poder político y para dar un ejemplo yo digo siempre esto si agarro como se acostumbraba en Argentina a una persona que la quiero torturar y le agarro sus cabellos y meto su cabeza en un tanque de agua y hago sentir como que lo voy a ahogar empieza a patalear o decir quiere vivir va a ser la mayor fuerza posible para vivir el querer vivir es la fuerza del poder de un pueblo no de un individuo porque es una comunidad el poder no es individual es comunitario entonces Hobbes dice al comienzo de la política hay individuos los individuos luchan unos contra otros y se matan para no matarse hay que hacer un contrato y el contrato surge y sigue y eso en un estado naturaleza y entonces gracias al contrato surge el estado civil y eso se enseña en todas las facultades de enseñanza política y en todas las facultades de ciencias económicas como Harvard Yale o cualquiera viene Adam Smith y dice lo mismo a individuos y cada individuo produce un producto y después se lo intercambian entre ellos y ya nace el contrato entonces el contrato surge después en un estado de naturaleza cada uno es propietario de los bienes que produce pero en el estado de stock sigue sin embargo el rico pagando al pobre para que trabaje y todavía el estado de naturaleza para Adam Smith o sea que el capitalismo es el estado de naturaleza para Adam Smith pero en fin es todo un mundo categorial yo no puedo partir el individuo yo parto de una comunidad porque somos inevitablemente comunidad y eso no lo digo yo solo lo dice el pragmatismo norteamericano lo dice Carl Otto Apple lo dice hasta Habermas una comunidad de comunicación es una comunidad y la comunidad quiere vivir o es decir comer beber tener alimentos tener vestido casa cultura y hasta sus dioses todos sus bienes y entonces me interesa a Osiris me interesa el fundador del cristianismo porque está hablando de la materialidad de la necesidad como criterio esto sería el aspecto material del poder pero segundo si cada uno tira para su lado uno neutraliza la fuerza del otro hay que hay que ponerse de acuerdo entonces ahí viene la reacción consensual corregida pero de Apple o de Habermas en donde hay que operar por consenso y entonces todos tiramos hacia un lugar y se puede y la tercera determinación es hacer cosas factibles porque si me propongo algo imposible pues no lo puedo hacer entonces no tengo poder de realización el poder político es voluntad de vida consensual acerca de cosas posibles y eso es positivo pero ¿quién es la sede? la comunidad nunca el individuo sino la comunidad y a eso le llamo potencia en el sentido de que no tiene todavía instituciones sino es como que se reúne la asamblea se mira la cara y dice nosotros somos el único sujeto del poder político no hay otro el único sujeto soberano el estado no es soberano el soberano es el pueblo y entonces con esto ya empieza uno a cambiar todo porque se viene abajo muchas cosas de las constituciones y de las pretensiones la segunda categoría es que la comunidad debe crear instituciones entonces en torno al problema de las instituciones va a venir el debate de la política instituciones y le voy a llamar potestas un poco desde espinosa pero cambiando y también un poco desde negri pero cambiando potesta es todas las instituciones que se van creando y en la historia mundial surgieron hace 5000 años elegir una persona votar votar en secreto tener un ánfora todas estas cosas surgieron en Biblios en Sidón de cual los griegos tomaron todas las instituciones políticas entonces hay un libro es de Martin Bernal Black Hatina Wright Park en donde muestra como los griegos tomaron sus instituciones políticas de los fenicios que eran semitas miren que problema para Nietzsche semitas y entonces todos los nombres de las instituciones políticas de los griegos vienen del semita no vienen de otras demos es una palabra egipcia significa aldea y decimos que es griega no es egipcia que llegó a Grecia son instituciones entonces en la historia mundial que yo mostré hay miles de años construyéndose instituciones ahora el que ejerce la institución política el presidente municipal el diputado el presidente quien sea ejerce delegadamente el poder de una institución y ahí entonces viene la expresión de Evo Morales es un poder obediencial dice entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo y entonces el que ocupa una institución sabe que esa institución no es la sede del poder sino que es algo que se hace al servicio de un pueblo y se obedece al pueblo entonces es el concepto de poder poder obediencial lo contrario entonces me dije voy a ver qué diría Marx del problema del fetichismo pero Marx hizo economía no hizo política entonces la primera vez que Marx habla en 1842 del fetichismo era un un artículo sobre el robo de la leña voy a releerlo y de pronto ese artículo era la época que Marx hacía la crítica de la política y entonces dice fetichismo es cuando un miembro de una institución se torna fundamento el ejercicio del poder o es decir el que ejerce del poder se cree que es el sujeto del poder yo soy presidente como dijo el presidente mexicano una vez dice yo tengo el monopolio del poder dijo el presidente en México y le escribió un artículo dijo el presidente ha dicho yo tengo el monopolio del poder eso se llama en filosofía política dictadura pero además el pobre ha ido a un universidad patito le llamamos allá en el norte una universidad amada no entró en la universidad ni nacional y entonces aplicó mala cosa porque Max Weber dice que el estado tiene el monopolio del ejercicio de la violencia bueno hay que estudiar pero es que yo que del ejercicio del poder y no tiene nada que ver y entonces él se cree ser sede del poder cuando la institución se hace sede del poder se fetichiza se diviniza y ese es el emperador es el farabón es Hitler son los que se creen y quizás es una etapa también última de Perón hay una obra no sé si es verdad de un autor que hace una novela muy bonita y le pregunta a Perón y el líder se puede equivocar y parece que Perón le respondió se puede equivocar Dios pero quizás no sea verdad pero sería el caso justo de divinización pero si yo creo que el que ejerce el poder en la sede entonces cuando se dirige a la comunidad exige obediencia es lo contrario del poder obedencial y esa es la fetichización del poder y esa es la definición de Hobbes de Hume y también de Lenin en el Estado y la Revolución y en la izquierda del socialismo real que hay que superar entonces cuando la institución se fetichiza se hace dominación pero cuando la institución está al servicio de un pueblo entonces tiene otro sentido y de ahí yo empiezo a construir todas las categorías que es una cosa demasiado grande y que yo ya hace un rato que estoy hablando y que son tres tomos que ustedes podrán leer despacito al que le agrade pero es una filosofía política nuestra que parte de nuestros grandes líderes entonces cuando recibió un premio en Caracas les decía y estaba Hugo Chávez y yo leí un texto que miren el del título condiciones democráticas del ejercicio del liderazgo ante Hugo Chávez y lo escuchó bien paciente y yo termino diciendo el liderazgo perfecto es su disolución es cuando el pueblo ya sabe lo que necesita ya no necesita el maestro que pueda conducir y Hugo Chávez tomó el texto y dice Enrique me gustó y creo en eso el liderazgo perfecto es su disolución y habló como le digo dos horas pero se refirió a Cristina también dice Cristina ha mandado acá un libro sobre Dorrego y muy bueno interesante y Hugo Chávez un hombre que lee claro la mala prensa está construida sobre qué está construida sobre la reserva más grande de petróleo del mundo y por eso que el único que defendió Garafi que era un dictador suelo fue Chávez pero por qué porque el próximo Líbano no perdón Libia es Venezuela porque se lo van a sacar y entonces le crean mala prensa mala prensa para que un día van a decir vamos a sacar el dictador y lo han elegido cinco veces democráticamente y ganó de nuevo la elección con la oposición teniendo la mayoría de los medios de comunicación y todo pero la CNN y todo dicen es un dictador eso son invenciones del imperio que nos hace creer cosas entonces lo mismo me pasó con el mismo García Linera vicepresidente de Bolivia dado una conferencia en La Paz en La Otra La Paz no La Paz de Mendoza donde yo nací y hablamos del pueblo y populismo porque el sujeto es el pueblo y eso claro es un tema un tema arduo que es pueblo es ambiguo entonces mejor dejémoslo fuera porque es un concepto populismo pero un argentino en el exilio que ha vuelto que se llama Ernesto Nacro ha escrito muy bien sobre la razón populista y ha revalorizado el concepto de pueblo para mí el sujeto de la política es el pueblo es algo complejo pero no es el individuo es el pueblo y eso es una política muy distinta a lo de Europa porque ellos al escuchar pueblo piensan en el nazismo y hay que decir no, no, no es completamente distinto estamos hablando de algo de otro tipo bueno estas son las tesis uno y dos de las veinte tesis después hay otras porque es todos los niveles de instituciones que hay en la política los principios normativos de la política hasta que se llega a entender que hay una totalidad como organización política y entonces empieza lo que yo llamo las grandes categorías de la filosofía de la liberación desde el otro de Levinas desde el pobre de la economía y desde el extranjero se pone en cuestión al sistema que es la víctima le llama Walter Benjamin todo sistema no puede ser perfecto es apodíptico y por lo tanto alguien sufre lo no perfecto de un sistema es apodíptico y si yo me pongo en lugar de la víctima el sistema es injusto aunque sea el mejor sistema y entonces desde el punto de vista de la víctima el sistema que tenía pretensión de justicia es injusto y hay que hacer otro sistema más justo el sistema actual y el futuro y el camino de la construcción de nuevo es dialéctico pero eso esa categoría está dando en el mito también y es el mito mosaico no el prometeico de los griegos sino el mosaico Moisés estaba en Egipto y eran esclavos y entonces los esclavos salieron a la tierra prometida y la tierra prometida es un sistema futuro entonces tenemos un sistema un proceso dialéctico los griegos ni tenían idea y hoy Pablo de Tarso extraño Pablo de Tarso que los creyentes le llaman San Pablo está de moda en la filosofía política Gavadiu ha escrito un libro sobre él Gizek ha escrito un libro Taubes ha escrito un libro Walter Benjamin sugiere Agamben ha escrito un libro sobre Pablo de Tarso y miren la carta a los romanos de Pablo de Tarso imposible para Platón Aristóteles los estoicos es una carta que envía a un grupo mesiánico de Roma porque cristianos significa mesiánico porque cristos significa el mesiá entonces cristos es el mesías y esto es me shi en hebreo y mesiánico eran los cristianos entonces los cristianos no eran los cristianos eran un pueblo mesiánico y entonces le escriben una carta a los mesiánicos del imperio romano de la capital y les dice esto la ley no es la justificación del acto justo porque la ley puede ser injusta además el fundador del cristianismo dijo el sábado esto es para el hombre y no el hombre para el sábado y si hay un pobre tirado en el camino o en el pozo dice la ley no hay que trabajar lo voy a dejar morir no la vida es más importante que la ley voy a sacarlo aunque no cumpla la ley y Abraham tampoco inmoló a Isaac aunque la ley decía que tenía que inmolar a su hijo y no cumplió la ley amó a Isaac no lo sacrificó y eso es el anti-edipo mientras que edipo mató al hijo y el hijo mató al padre y en una carnicería eso es griego hay las categorías de otro mundo entonces yo sospeché en esta facultad de que los griegos no eran el último punto entonces Pablo dice la ley no es el fundamento de la justicia miren que si eso no es subversivo ¿y cuál es el criterio? él dice la fe pero la fe ¿qué significa? la fe se llama emunah en hebreo que es algo como yo le llamo el consenso de la comunidad de ser los actores transformadores de la historia esos son los mesiánicos puede decir cuando una pequeña comunidad dice somos esclavos y aún es sistema esclavista y nosotros los dos superdidos podemos cambiar el imperio rumano tenemos confianza de poder cambiar el imperio eso es la fe política y entonces ese consenso del pueblo oprimido es el principio de la legitimación y es el principio de la ley futura porque antes que la ley está el consenso legítimo de un pueblo San Martín llegó acá y hizo un ejército y estaba contra la ley porque la ley de India lo condenaba y en México fue peor todavía porque el que hizo lo que San Martín hizo aquí era un cura el cura hidalgo y surgieron unos panfletos que decían que que se había levantado contra su rey su dios y cuando lo agarraron le cortaron la cabeza y lo expusieron 10 años en una fortaleza así que los mexicanos tienen a su San Martín colgadito en una fortaleza más fue peor que San Martín ¿no? puede decir que la ley puede ser injusta pero el consenso de los patriotas era el fundamento de la futura constitución entonces Kelsen no tiene razón de hacer de la constitución el fundamento de la legalidad de un sistema porque antes que la constitución está la legitimidad y la legitimidad está en el consenso del pueblo y eso es la fe Pablo de Tarso los griegos no tienen idea entonces en filosofía no en teología Pablo es un revolucionario pero del nivel de de los grandes y así es interpretado hoy en filosofía política da la casualidad que en ese punto me encuentro mejor armado que Agamben y que todos ellos porque pues estuve en Israel conozco un hebreo y después quijotada de juventud me mandé diez semestres de teología y por lo tanto sé teología y sin embargo soy filósofo y mis libros digo soy filósofo pero sé eso otro que también hay que saber y que no muchos no lo saben y entonces secularizan el mundo y se alejan del imaginario popular entonces hay cosas extrañas y entonces me vuelvo a mi origen mendocino y digo pues ¿qué habrá pasado que ese joven de 18 años tuvo ciertas intuiciones que ahora después ya de haber pasado 60 años las puede estar confirmando pero a nivel pues ya más fuerte ¿qué surgió en Mendoza? bueno surgió un grupo de jóvenes muy generosos militantes que como los hermanos musulmanes en Egipto o los grupos judíos de los que perteneció Walter Benjamin aquí había grupos muy interesantes en los años allá 50 60 jóvenes militantes que eran capaces de luchar yo 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 repartí los panfletos en la facultad de medicina e hicieron huelga me metieron preso poquito tiempo un día pero era algo era militancia y entonces uno entendía mejor pensaba desde la militancia no era puros libros eran cosas concretas y todos aprendimos a pensar bueno como ustedes ven si yo sigo hablando pues nos quedamos hasta las 12 de la noche pero allá va como una hora y media y termino aquí esta charla gracias aplausos agradecemos a la doctora Duce Duce esta conferencia pero también quiero que le agradecemos a la doctora Cristina Roquetti el haber colocado dentro del marco de las jornadas de didáctica esta conferencia del doctor Duce y en nombre del instituto de filosofía argentina y americana y del CICE centro de investigaciones interdisciplinarias de filosofía en la escuela es que hemos podido organizar esta visita del doctor Duce vamos a abrir el debate el debate o las preguntas el debate va a interés tenemos un tiempo acotado un día viernes hasta ahora los trabajadores del FOTA también necesitan retirarse a cierta hora entonces yo diría que aproximadamente media hora de preguntas puede ser ¿de qué? ¿de qué? para mí bien yo quería preguntarle al doctor Duce el nombre de los dos libros de política de las 20 tesis y están en los sacados en Argentina ¿por qué editorial? no, no han salido en la Argentina no han salido este está por ahora en el siglo XXI en México 20 tesis de política no se encuentra no ha salido vamos a ver si lo hacemos porque justamente estoy y después el de el de trota en el siglo XXI en el siglo XXI y después la 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 El tipo de investigación les puedo decir. Hacía una filosofía política crítica publicada de Clé de Brower en España. Después está Materiales para una Política de Liberación, Plácido Valdez, México. Y después los dos tomos de Trota y luego la Veinte, Tesis de Política. Yo son cinco libros que he escrito en los últimos años sobre la política. Me falta el tercer tomo y termino la política y paso a otro tema. Pero con los tomos de Trota en Argentina se conocería. Lo que pasa es que sí, hay problemas. Pero justo estoy ahora hablando con un editor también de Buenos Aires que quiere agilizar las publicaciones. Como ahora se puede hacer electrónico y se pueden hacer también pequeñas ediciones según la gente lo vaya pidiendo. Este hombre me dice, vamos a hacer sus obras completas. Bueno, y cuando le puse las cosas son como 50 tomos. Entonces vamos a ver si lo hacemos, pero hay que hablar con los editores y todo. Pero yo quiero que se pueda empezar a leer, si no para qué escribimos, ¿no? Y nunca he sacado un beso de Derechos Autor. Pido ejemplares para regalarlo a los amigos, así que tampoco los editores deben exigir. ¿Sí? ¿Me alteró? Sí. No se escucha. Bueno, muchas gracias por la conferencia, la verdad es impresionante. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema de la víctima. Cuando usted aplicó el criterio de que hay que salir justamente, o sea, el eurocentrismo, o por lo menos los teóricos políticos del eurocentrismo, siempre colocan al individuo, el contrato social, siempre individuo que se va armando, ¿no? Y hay que cambiarlo por la cuestión de la comunidad. Con respecto a la víctima, mi pregunta también va a dar ese punto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, usted dijo que si hay una víctima, el sistema siempre es imperfecto, por mejor que sea. Entonces la pregunta es, ¿también la perspectiva de la víctima tiene que ser desde un criterio comunitario, o basta con que haya una sola víctima, un criterio individual, para que ese sistema sea imperfecto? No, siempre también de hecho va a ser comunitario. Porque no hay una víctima, hay un grupo de gente. También es comunitario. Y es más, el punto de partida, y es un argumento de nuestro debate con Apple, ¿no? Él hablaba de que el único principio de la ética y por lo tanto de la política es el consenso. Porque efectivamente hay que tener consenso para poder hacer algo válido. Ahora, el problema paralelo era, si no había asimetría, puede decir, alguien tenía más preparación que el otro. ¿Cómo va a debatir si hay desproporción? Entonces Apple quiso debatir con la filosofía ética de la liberación, para ver si le podía servir de una ética complementaria a su ética del discurso. O decir, Carl Otto Apple no habló conmigo porque era simpático. Si no, a ver si le arreglaba un tema. Que era, ¿cómo hacer, no discursivamente, que el que no está en posición simétrica, lleve a estarlo? Porque si no está a nivel simétrico, no funciona la ética del discurso, porque hay una ventaja discursiva de uno sobre el otro, y el consenso es parcial. Entonces, ¿cómo hago yo, para el que no está a nivel, ponerlo a nivel? Él dijo, quizás la ética de la liberación puede servir. Y entonces yo dije, ah, pues, lo que pasa es que los que están asimétricos, los esclavos de Egipto, los esclavos de Mendoza, también en la época de San Martín, que los liberaron para que murieran en el ejército, ¡qué bonito! También ellos pueden tener consenso entre ellos. Voy a decir que pueden tener simetría entre ellos, aunque sean asimétricos en el sistema dominante. Pongamos, las mujeres en el sistema machista pueden estar en posición asimétrica, pero se juntan las mujeres y están de acuerdo simétricamente que sufren el machismo. Y entonces, los que están en posición asimétrica pueden hacer el proceso críticamente, pero con un segundo consenso. No el vigente, sino el crítico. Y entonces, por eso es que la víctima es siempre comunitaria también. Y también me sirve el argumento apelliano del consenso, pero también hay que agregarle el material, que es la vida. Porque si yo voy a argumentar algo contra el que está dominando, es porque no puedo vivir como el otro. Y entonces hay un problema de injusticia económica o del que haya material. Entonces, la víctima siempre es comunitaria. Y por eso, Pablo de Tarso, llama fe justamente a esa conciencia crítica de la víctima que ya no acepta ser víctima y que descubre que el consenso vigente se transforma en dominador. Y eso ha apelijado, no lo sabe, pero lo sabía Gramsci. Porque Gramsci dice, un sistema es hegemónico cuando hay consenso. Y entonces, hasta los dominados creen que todo funciona bien y entonces creen que los intereses de los dominados se están cumpliendo y eso es hegemónico. Pero cuando el dominado empieza a darse cuenta que ya sus intereses no están cumplidos, entra en disenso. Entonces Gramsci dice, la clase dirigente, que está en el bloque histórico, pasa de dirigente a clase dominante. O es decir, tiene que empezar a reprimir a los que toman conciencia crítica. Y Gramsci lo plantea muy bien. Y eso yo lo tomo en la política de liberación. Entonces, la víctima sí también siempre es comunitaria. Y no se puede dar individualmente. Podría hacerse un caso, pero enseguida crea comunidad. Porque no se justifica a alguien solitario. Eso sería el Mesías, el que abre el camino. Y el que abre el camino la pasa peor, porque es el primero que mata. Y esto se lo sabe. Y por eso que toma responsabilidad, porque es el maestro. Gracias. Sí. Bien. ¿Alguien? Acá, tenemos que ir. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Me gustaría preguntar, doctor, acerca del sentimiento de nacionalidad que se ha ido buscando en la historia universal, que hemos visto que todos los elementos van pasando por todas las fronteras. Si me podría comentar más o menos cómo considera usted que se han dado estos intercambios en cuanto a las diferentes funciones y cómo creen que evolucionamos al día de hoy? Está un poco confuso. Porque tú dices el sentimiento de nacionalidad es apiguo. Y puede ser interesante y puede ser muy problemático. Porque justamente el fachismo es un cierto nacionalismo. Y hablaron el pueblo alemán. Y entonces la lanza contra otra. Y es un poco el Fall Geist de Hegel. Entonces la nacionalidad es ambigua porque puede plantear primero que la nacionalidad la constituye en los grupos dominantes y no los grupos dominados. Y además puede proponer un dominio de ese pueblo sobre los otros. Así que es problemático. Pero hay un principio de identidad, pero la identidad siempre es ambigua. Entonces yo en el principio de este tipo digo, por ejemplo, un principio material esa afirmación de la vida a todos los niveles de la comunidad pero en último término de toda la humanidad. Y al decir de toda la humanidad estoy pensando en el nacionalismo de derecha que dice la comunidad pero mi comunidad y en todos los alemanes domina a Francia y a los otros o Europa domina su colonia. Si yo planteo la humanidad el principio de nacionalidad es juzgado del principio de humanidad. Entonces no puedo poner mi nación sobre las otras sino al mismo nivel. Si no, es un nacionalismo peligroso. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo te estoy y muchas gracias por la charla. Quería preguntarle ¿qué es para usted ser un discurso para afinar a la materia? ¿Qué significa ser o ser un libro Filosofía latinoamericana Muy bien Salazar Bonti planteó ese tema En 1969 Existe una filosofía en nuestra América Y hubo un debate Yo entré en ese debate también Y Leopoldo Osean Salazar decía Como somos colonias Y no hemos logrado madurez Nos es muy difícil tener una filosofía auténtica Y sea le dijo Pues no La filosofía y filosofía sin más Y entre nosotros siempre ha habido Pero sigue la objeción ¿Dónde están nuestros Hegel y nuestros Kant? Y yo diría Nuestros Hegel y nuestros Kant Están en cantidades Lo que pasa es que todavía no lo hemos descubierto No estamos a la altura de ellos Aristóteles tomó a los presocráticos Que eran pobres pensadores Y los elevó al nivel de la filosofía Aristóteles Y entonces mostró la importancia Parménides y de Heráclito y todo Y entonces cobraron conciencia De lo que estaban diciendo Nosotros tenemos que tomar conciencia La originalidad de nuestros Grandes pensadores Pero si nos damos cuenta Que nuestra temática es distinta Que la temática europea Si ser coloniales Es ser un ser humano de segunda Y lo seguimos siendo Cuando uno va a Estados Unidos Profesor, yo En la universidad Aunque sea en Harvard Dar clases Tengo que llenar un papel Y dice ethnicity Etnicidad Porque no le preguntas raza Que queda feo Entonces pone Blanco, no latino Black, no latino Indígena, no latino Latino Entonces le pregunto ¿Y dónde estoy yo? Y mi acento me Me muestra Me delata Y dice Póngase en latino O decir El último de los cuatro Claro Nos clasifica En un grado Casi no humano Por eso ellos mataron 150 mil iraquíes Bueno Como los cowboys Ahora que se han muerto Mil boys Eso es grave Y mataron 150 mil En la primera guerra Y han matado Más de un millón De personas en Irak Han destruido un país Hitler tendría Hitler, no Me equivoco Bush tendría que ser juzgado Como Nürnberg Y ser colgado Colgado Es un criminal Pero Miren Declaró la guerra En un país Porque tenía Armas de destrucción masiva Eso fue la razón No encontró nada Y ni siquiera se disculpó Y destruye el país Y vemos cómo está En Estados Unidos Una vez encontró Una profesora Y me dice Soy judía Ah, soy judía Y de dónde viene De Bagdad Y de cuánto viene Su familia de Bagdad Desde su fundación Porque mi familia Viene desde la Babilonia Escribimos el Talmud El cuarto siglo Y digo Como ha sufrido Como ha sufrido Bagdad Y se la han destruido Entonces una judía Que venía Desde antes de Bagdad Se ha dado cuenta Lo que es destruir Esa ciudad Tremenda Ahí estaban Textos de Mahoma Originales Casi Muy cercanos Y los quemaron Y se destruyeron Entonces Es un criminal De guerra Pero No se lo considera tal ¿Por qué? Porque mató Nomás que era aquí Y que son esos El ser es El no ser No es Parmélides Cuidado El ser es griego Los bárbaros Los egipcios Los europeos O Europa Para los griegos No son humanos Porque no viven En las polis griegas Entonces ellos No dijeron El ser humano Es un viviente Político No dijeron eso Aristóteles dijo Antropos Son los vivientes Que habitan La ciudad Helénica Y los que no habitan La ciudad helénica En el Asia O los bárbaros No son humanos Entonces Eso sigue siendo vigente Entonces Hay que Hay que hacer La crítica De esto Porque Lo estamos sufriendo ¿No? En fin ¿Por qué no hablar Un poquito De la obra De la pro Creven por favor Porque si Marí Peñico también Marí Buenuy Marí Marí El chef Bienvenido En el territorio Gualmapu Contata Y Collasuyo Muy bien Y por eso Se llama Cuyo Esta universidad Es el suyo Del surro Son tres grandes culturas Tres grandes civilizaciones Que habitaban Este territorio Que habría Jurídicamente Se llama Mendoza Pero que esas tres grandes culturas Nunca desaparecieron Nunca se fueron Fueron Indicibilizadas Y tenemos una Saludía milenaria Que nos ha contado Por tradición oral Y que ha cambiado Demasiado Escritas Lamentablemente No ha podido haber Un código comunicacional Que nos permita Comunicarnos con accidentes Y mucho menos Con La forma sistemática En que se desarrolla El pensamiento Evidentemente Que nuestros sabios Nuestros filósofos Siguen existiendo Sigue la tradición oral Y por suerte Lamentablemente También Están quedando reducidas En algunas mencones Territoriales En nuestros territorios Ancestrales Desde ahí Está tratando De recontruirse El mundo indígena Nosotros en la ciudad Somos una articulación Intentamos mostrar En parte Lo que se está trabajando A nivel de Colectividad A nivel de Comunidad indígena En cierta forma Me parece Muy importante El conocimiento Que nosotros Podemos adquirir Pero tiene Esas limitaciones En tanto y en cuanto Nuestra realidad Como mundo indígena Y no depende Del hombre Depende del entorno Cuando uno dice Evidentemente Es triste Que se destruya Las ciudades Iraquías Con esta guerra De Estados Unidos Por el petróleo Pero para nosotros La ciudad No tiene un valor Sino La montaña Por ejemplo Lo que hace Bush Con Irak Lo están haciendo Estos gobiernos Con la cordillera Y con los ríos Y con los lagos Y para nosotros Esto es destruir Al ser Destruir Al conjunto Destruir al cosmos No tiene No tiene No tiene comparación Con la destrucción De las riquezas O las producciones Del hombre Nosotros estamos hablando De la producción superior Que es la del cosmos Y eso no puede ser Destruido Nuestro lugar En el proceso Histórico humano No depende De organizaciones Estaduales Ni institucionales Para nosotros Es defender Los espacios Territoriales Ase están Y poder transmitir Los valores Que tienen Estos puertos Y evidentemente Van mucho más allá De si se pueden Escribir o no Porque incluso Nos quieren forzar A que nuestras lenguas Sean escritas Cuando ahí se pierde Un porcentaje Pero impresionante Del valor que tienen En cuanto a esencia En cuanto a sentido ¿De qué pueblo eres? ¿Cómo? ¿De qué pueblo eres? Mapuche Mapuche Ah bueno Acabo de dar En septiembre Ahora en Cochabamba Un curso A 120 profesores De tres universidades De pueblos originarios Aymara, Quechua Y Amazónico ¿No? Y ahí discutimos Todo esto Y se hizo Un bonito curso Y te di un ejemplo De los Mapuche Los Mapuche Vienen del Pacífico ¿No? Y son un pueblo Pues enorme Que estuvo al sur De nuestro país Lo que ha dicho Se está descubriendo Sobre todo en Bolivia En Ecuador En Guatemala Y en México Donde hay Gran población indígena Y donde hubo La gran cultura Urbana Los Mapuche Son clanes De otro tipo No son tan urbanos Y eso lo defendió Los españoles Y le permitió Hasta vencerlo ¿No? Así que lo que has dicho Tú es el tema Más actual En la filosofía Yo de aquí Llego a México Y ese mismo día Salgo para Guatemala Porque este año Guatemala es La ciudad De la filosofía La UNESCO Determina Una ciudad Cada año Como la sede De donde celebra El Día Mundial De la filosofía Y acontece Que este año Es el 3126 Del gran año Maya Donde coinciden Cinco planetas Y entonces Es un año Importante Y voy a hablar Justamente Del sentido De una filosofía Que incluya La sabiduría De nuestros pueblos Originarios De lo que estás hablando Porque filosofía Significa Amor a la sabiduría Y lo que tú Estás hablando Es como dar sentido A las cosas De un orden Y eso Eso es sabiduría Y la filosofía Amor a la sabiduría Y no La pretensión De Husser Hacer de la filosofía Una ciencia Estricta Porque La sabiduría Es más Que la ciencia Estricta Y los Grandes pensadores Indígenas Eran filósofos Por eso Que nuestro Libro Historia Del pensamiento Filosófico Latinoamericano Empieza en el 1300 Hasta el año 2000 Y le pusimos Dos siglos De cultura Amerindia Porque quisimos Indicar Pero podríamos Haber puesto Del año 1000 Al año 2000 Porque Realmente Tenemos que Repensar La sabiduría Indígena Como filosofía Así que estoy Completamente de acuerdo Ahora La tarea Es ahora Explicarla Realmente Exponerla Y Permanecer a un nivel De un relato racional Simbólico Mítico Y no querer pasar Al lenguaje La ciencia Porque es degradar Al mito Entonces algunos Hablan de energía Dicen como dice Que el señor Einstein No, no tiene nada que ver Es otra cosa ¿No? Y cuando dice Una flor Habla No quiere decir Que le puedo poner Un micrófono Y voy a escuchar Que está hablando Es otra cosa Entonces no es fácil El indicar A qué nivel Se mueve El mito Y a qué nivel La inteligencia Secular De la ciencia Pero como no son Contradictorios Y tienen sentido En fin Tú planteas Un gran tema Una sola Interrupción Tiene que darle La oportunidad Para cerrarle La idea Final Con respecto A la unidad De la filosofía Tanto las predicciones Mayas Como el Pachacuti En el En el Pachacuti Como el médico Y el gran mapa De los mapuches Dice exactamente Lo mismo Son Las mismas predicciones Son los mismos Puntos de vista Y en el mismo proceso En términos históricos De 5 años O de mil años Sí Mucho Sí Lo único Es que nunca Hay que pasar Al Al orden De la ciencia Por ejemplo Decir que a 500 años No, no Son Épocas simbólicas Que no se cifran De la manera De la ciencia Sino Dentro de un De una racionalidad Mítica Que tiene sentido Y hay que saber Entender De la ciencia